para las próximas vacunas que están por ingresar al territorio nacional. Recuerde que todo esto se realiza en pro de avanzar con estos procesos de vacunación en Guatemala. Además, también hay que tomar en cuenta que muchos guatemaltecos han viajado hacia Tapachulas, México, para poder recibir la vacuna contra el COVID-19, ya que en este lugar también se está vacunando a demanda a cualquier persona que llegue a solicitar, quien tiene la posibilidad y la oportunidad de poder viajar hacia este lugar, lo están haciendo sin pensarlo. Incluso también muchos han querido optar para una visa mexicana, porque justamente ese es uno de los requisitos para poder pasar esta frontera, o bien la visa norteamericana. Y su pasaporte, por supuesto, tiene que estar vigente para poder pasar a este territorio mexicano y también solicitar esta dosis de vacuna contra el COVID-19. Esto sería entonces en Tapachula, México. Además, también hay que tomar en cuenta que por la tarde se va a dar una conferencia de prensa por parte de las autoridades de la Cartera de Salud Pública y Asistencia Social. En esta conferencia de prensa ya se tiene organizada para hoy, viernes 2 de julio, a las 12 del mediodía. Estamos ya a escasos minutos que esta conferencia pueda iniciar. Recuerde que todo el equipo de Alba Visión está tras la noticia. Por supuesto, nosotros aquí finalizamos, pero en la siguiente emisión, aquí van a obtener toda la información de lo que se dé a conocer en esta conferencia de prensa. El lugar será en el auditorio de la Escuela Nacional de Enfermeras de Guatemala. El ingreso será por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Pero acá lo que se va a tratar es justamente las medidas de prevención ante el incremento exponencial de casos de COVID-19 en Guatemala. Todos tienen que estar muy al pendiente de esta situación porque en esta conferencia de prensa se dará información muy importante que, por supuesto, nos va a regir en los próximos días. Bueno, Andrea, y con esto le ponemos el punto final a esta emisión. Cuídese mucho, buen provecho, a seguirse cuidando con muchísima responsabilidad.